Gracias por ver el video. A todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español, en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro elogín. Me da gusto porque los amados aquí me están colocando más sillas porque siguen llegando hermanos. ¡Aleluya! Entonces estamos contentos porque es la fiesta de la vaca doce, es como cuando tú hacías una fiesta para tu papá, querías que la casa estuviera llena. ¡Bendito es Yahweh! ¡Aleluya! ¡Bendito es el nombre de Yahweh! Vamos a ver un tema bien bonito, bien bonito, amados Ajim. Yo les voy a pedir que solamente tengan su Tanaj, no tengan apuntes. Van a ver cómo mejor se… después ven el video. Recuerden que también los temas anteriores, algunos temas le hemos hecho así, ¿de acuerdo? Entonces, como que no pierdes la atención si se te va una cita, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es el talit, el manto de oración. Ahora, este tema, vale la pena que todos los que somos varones, lo tomemos mucho muy en cuenta. Y tú, que eres una amada ajot, que eres esposa de un buen aj o mamá de tus niñitos, lo tomes en cuenta porque el manto de oración es más allá de lo que nos podemos imaginar. Pongan mucha atención. El Eterno dijo a Moshe que dijera a los hijos de Israel que hiciéramos el manto de oración. Vamos para el libro de números, vamos para allá, el libro de números, amados. Recuerden, recuerden, no anoten, ahorita nada más ve tu tanar, disfruta ahorita la administración. Aleluya. Números 15, verso 37. Vamos para allá. En Números 15, verso 37, dice, Y Yahweh habló a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, subrayen, y ahorita voy a administrar sobre eso porque hay muchas dudas. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, de todos, nada más unos, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro propio corazón, de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, todos, y seáis kadoshín a vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, a ti te sacó de Egipto, a mí también, a ti también, para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Ahora, primeramente le termino este tema el día de hoy porque quiero darles la mayor cantidad de alimento posible, porque hay muchas ovejitas hoy. ¿Y tienen hambre de la Torah? ¡Aleluya! Entonces, aquí tenemos la primer cita. Ahora, bueno, eso ya lo sabemos muchos, o prácticamente todos, ¿qué hay de nuevo en esto? Sobre el cordón de azul voy a administrar en breve, porque hay muchas dudas. Ahora, vamos a Deuteronomio 22. ¿Cómo hay que traer los ipsí? Hay blancos, con el cordón de azul. ¿Qué hay de todo eso? Deuteronomio 22, 12. No se está refiriendo aquí a los tefilim, no, los que nos anudamos para hacer tefilas, no. En Debarín, Deuteronomio 22, 12, dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. A ver, todos los varones, el 12, por favor. ¡Omen! Ahora, Elohim usa Talid. El Eterno quiere que sus hijos se parezcan a él, que nosotros como hijos nos parezcamos a él. Eso ya lo he administrado en otros temas. Entonces, Elohim usa Talid. Pero, ¿cómo saber si usa Talid? Porque quien se encarnó, pues, fue Yahshua. Él es Elohim y aquí usó Talid. Pero, ¿utilizará Talid allá en los Shamaín? ¿Cómo está eso? Entonces, Elohim sí usa Talid. Desde antes de que fuera dada la Torá se usa el Talid. Porque todos los hijos del Eterno debemos usar nuestro Talid. No las mujeres. En el judaísmo reformista se utiliza mucho que las mujercitas usen Talid, pero eso es una abominación. Eso no debe de ser. Dice los hijos de Israel. Ahora, si yo me levanto, entonces yo extiendo aquí mi Talid. Y entonces parecen unas alas. Este es un Talid pequeño. Prefiero utilizar este así para administrar, para estar un poco más corto. En cuanto, esa es la redundancia de la administración. Ahora, vamos al Salmo 91, verso 1. Y entonces, tú ya sabes que nuestro Elohim no utiliza un abrigo como tal, o que se esté refiriendo a su protección. Sí, pero ciertamente, las traducciones de nuestros amados Sahín de Casa de Judá dan a entender que el Elohim no usa Talid para que no se le relacione que Yahshua es el Mashiach y es el Elohim. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, en el Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al Talid, en el manto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver todos. Omen. Ahora, no es la única cita donde el Eterno menciona que Él usa Talid y que hay que morar bajo su bendito Talid, donde está la única protección que va a haber durante la tribulación y después en la ira. De hecho, realmente la ira, como lo hemos ministrado, no le toca a los hijos del Eterno, pero sí la tribulación. Entonces, ante todo lo que estamos viendo, que ya se puso la segunda luna roja, si el Ébola está aumentando y va a aumentar, es lo más seguro, porque no creo que vaya a detener la infección. No. No, eso va a tomar mucha más fuerza. Entonces, tú y yo tenemos que estar bajo el Talid de Yahshua. ¿Cómo es eso? De nuestro bendito Elohim. No pecando. Si no pecamos, entonces nos mantenemos así. En Kedusha estamos bajo el Talid de Yahshua. Queremos estar bajo su sombra, vamos al Salmo 17, amados, vamos para allá. Salmo 17. En el Salmo 17, verso 8. ¿Lo tiene? Guárdame. Dice que necesitamos que Él nos guarde. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y si quieres ponerle ahí, así, sí, sí. Puedes anotar ahí, Talid, Manto. A ver, todos lean el 8, por favor. Amén. Pero como si estuvieras necesitado. Amén. Estas citas las vamos a gritar, las vamos a aclamar cuando necesitemos protección. Entonces, debes de sentir la lectura realmente como si lo estuvieras viviendo. Es una necesidad imperante que el Eterno y Bendito es su nombre, Yahweh y Ashu HaMashiach, nos guarde bajo su Talid. Vamos al Salmo 36, amados, por favor. Vamos para allá. En el Salmo 36 y en el verso 7. Cuán preciosa, oh Elohim, es tu Rajem. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu manto, de tus alas. Anótenlo, por favor. Ahí es manto, manto, el Talid, manto de oración. ¿Acaso Yahweh necesita orar? Ahora, voy a ir respondiendo. A ver, lean todos el 7, por favor. Amén. Y Ashu HaMashiach, vamos a ver después, dijo, Yerushalayim, Yerushalayim, ¿cómo quise recogerte, ampararte, protegerte, como la gallina, protege a sus polluelos? Y es que tú has visto cómo se meten los pollitos abajo de las alas de la gallina. Ellos, la gallina está así, pero ellos hacen hueco, 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 se meten y están protegidos. El Eterno es el mejor poeta, ya lo vimos ayer. Es el que nos enseña realmente a describir las cosas. Ahora, vamos, por favor, al Salmo 91 nuevamente, pero ahora quiero llevarlos al verso cuatro, vamos para allá, Salmo 91, verso cuatro. Entonces, perdón que los haya llevado de un lado para otro así en la Tanakh, pero se entiende mejor. Con tus plumas te cubrirá, plumas, Yashua, gallina, Yerushalayim, Aleluya, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. A ver, con mucha fuerza el Pazú cuatro. Amén. Si tú pecas después de esta fiesta, estás loco o estarías loca. No vayas a hacer una insensatez porque es muy probable que el Eterno no te vuelva a llamar. Y mira que estamos en plena fiesta pero así seguiré ministrando porque hemos visto tanta insensatez. Hace un año con nosotras estuvieron muchos que se decían Ajim de la local y de la mundial y apostataron. Tú sigues acá. Tú sigues acá. No te salgas del talí de Yashua. Bendito es Él. Bendito es Él. Yashua Mashiach vive. Yashua Mashiach vive. Yashua Mashiach vive. Alelu. 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 Le jalele al Eterno ahí. Aleluya. A ver un aleluya. Un aleluya. Un aleluya. Ese bello grupo de internet. Amén. Todos juntos. Amén. Aleluya. Bendito es Yahweh. Bendito es Yashua Mashiach. Toda Gamalba, Caduz. Ahora, amados preciosos. Por eso decía yo que alguien solamente loco va a pegar después de todo esto. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice? Seguro. Todos queremos estar seguros, protegidos. Tú quieres estar bendecido, quieres estar guardado, no quieres que maltraten a tus hijos, etcétera, 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 etcétera. Bendito es Él. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. A ver, ¿tú crees que si Él ya preparó la novia, la va a cachetear, la va a pisotear y después se casará con ella? Algunos tal vez, no sé si yo, seremos mártires o no. Pero vamos, en sí, perdón que hable así, el grueso, del rebaño de Yahweh no será tocado. ¿Se entiende? No será tocado, estará seguro. Bendito es Yashua Mashiach. Ahora, vamos precisamente a Mateo, Matiyahu, vamos para allá. Para los que, si han leído esta cita, pero no recuerdan, vamos para allá. Mateo 23, Matiyahu 23, en el verso 37. Ahora, a ver, pongan atención, antes de leer, ¿cómo? Una pregunta, no contesten. ¿Cómo supieron los profetas y el rey David que tal, que Yahweh usa talif? No contesten. ¿Cómo supieron? Porque aquí está escrito, te cubrirá con sus alas. ¿Cómo supieron? El Eterno dio revelación a Adán. De ahí hasta la generación a Noach. De ahí a Shem. A Shem. No dije Hashem o Hashem, no. Dije Shem. Sí, el hijo de Noach. De ahí, Abraham vino, Isaac, Jacob y los hijos de Israel. ¿Cómo supieron ellos que Yahweh usa talif? si todavía no había venido a la tierra a Yahshua. Eso es revelación de Ruajacodes. ¿Omen? ¿Por qué lo escribieron? ¿Acaso lo habían visto? Estoy hablando de generaciones antes de Abraham. Ahora, Mateo 23, verso 37. Yerushalán, Yerushalán, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Talit, manto, y no quisiste. Y después hubo una sequedad en ese lugar, en ese K2 lugar que ya he ministrado sobre ello, el Imperio Turco, Otomano, etcétera, todo lo que dice desde luego el Imperio Romano. Pero, a ver, todos el 37, por favor, léanlo. Omen. Yerushalán, que matas a los profetas y alegras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces que te han hecho a tus hijos como la gallina junto a tus hijos para los padres y no quisiste? Yerushalán, ya habla precioso. Ve los pollitos, ve los pollitos, como aunque la mamá esté echada, el pollito hace un hueco, hueco y hábamos, abajo, protegido, seguro. Eso es lo que necesitamos tú y yo, con todo lo que se ve venir. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, bien guardaditos. Ahora, vamos por favor a algo que me han preguntado mucho. Vamos a Isaías, Yerushalán, Yerushalán, capítulo 6. Vamos para allá. Y en el verso 1. Entonces, tuvo la visión, y esa ya fue, eso ya lo ministré, dice, ¿lo tienen Isaías 6, amados? Verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime. Las traducciones están pésimas, dice, y sus faldas llenaban el templo. No, el borde de su manto. Anótalo, el borde de su manto. Ahora, ¿por qué la casa de Judá, nuestros amados a quienes amamos, estamos orando y ayunando por ellos, aunque ellos no quieran, seguiremos orando y ayunando? Aleluya. ¿Por qué la casa de Judá omite esto? Si está tan claro, ¿por qué omite esto? Para que no se reconozca que Yahshua es el Mashiach y que es el Ojim. Recuerden que el capítulo 1 del profeta Yesequiel y Ezequiel no se lee en las sinagogas, dije Ezequiel, no Isaías, Ezequiel 1 no se lee en las sinagogas judías ortodoxas porque ahí se reconoce claramente que Yahweh es Yahshua. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, el borde de su manto, entonces, ¿el borde de qué? El borde de su talit y sublime y sus faldas llenaban el templo. Mira, la mayoría de las traducciones dicen eso, pero no, en el año que murió el rey Usías vi Yoal Adón sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de su manto llenaba el Mishkan. Tremendo. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ahora, en algunas Biblias, estoy hablando así para que se entienda, dice, y su gloria llenaba o su esplendor, pero no, eso no dice. Él usa talit, él usa talit, no se está refiriendo a una falda, una túnica, no, se está refiriendo al talit. Ahora, vamos por favor a Ezequiel, vamos a Ezequiel en el capítulo 16, amados, por favor, Ezequiel 16, verso 8. Y esto lo vimos ayer y es una poesía preciosa. Aleluya. ¿Quién tiene Ezequiel 16? Verso 8, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era de tiempo de amores y extendí mi manto, mi talit, sobre ti y cubrí tu desnudez por el pecado. Recuerda que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Puedes escuchar La Vestimenta del Alma, está en la página Gozo y Paz y te di juramento, o sea, de boda a Israel y entré en pacto contigo. Israel, dice, Yahweh la Dom y fuiste mía. Recuerda que Israel se representa como la mujer. Ahora, ya dije por qué nos vamos a casar para servirle a él. O sea, porque hay gente que de plano está desquiciada de la mente y al servirle a él, él no tolera el adulterio, él no tolera, eso ya lo administré, ¿se acuerda? Él no tolera eso, el adulterio es algo de lo peor que hay. Ahora, recordamos la administración ayer de Ruth, por eso quiero estar abarcando estos temas, y ella pedía por Rajem que Boaz, el poderoso, el natural, que la fuerza está en él o estaba en él, extendiera el borde de su manto porque entonces así sería redimida, comprada. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver esto en Primera de Reyes 19, vamos para allá. Y entonces así vas a aprender a orar mucho mejor con tu talit, tú que eres varón, y a ti, mujercita, que tienes a tus hijos en todo el mundo, donde quiera que estés, te van a dar más ganas, pero más ganas es un decir, sino inspirada por el rojo de acodes para que entren tus hijos rápido al pacto y puedan usar el talit. Nadie se puede poner talit sin circuncisión, sin primilá, porque esto significa los mandamientos, son incircuncisos y con talit como, es una abominación eso, eso no debe de ser. Ahora, Primera de Reyes 19, vamos para allá, en el 19, cuando lo tengan me dicen un homen, partiendo él de allí halló a Elisha, está hablando de Eliyahu, hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Eliyahu por delante de él echó sobre él su talit, su manto, lo echó. ¿Qué significa esto? Significa que era lehasdik apartado ya. Por eso, cuando yo hago la oración para que los amados ajín se pongan su talit, que ya están en el pacto, o sea, acá, o sea, allá, a nivel mundial, yo hago la oración de Almilá, que él nos ordenó la Almilá y entonces digo, ahora quedan apartados para Yahweh. ¿Ahora entendemos? ¿Ahora entendemos, Roim? Entonces, ustedes que van a vestir a otros o tú mismo que vas a invitar a otro a que entre a los pactos donde quiera que estés en el mundo y si no hay un Roe, enséñale a vestirse, enséñale, el Eterno te va a usar para que se vista como marca el Eterno en la bendita Torah. Entonces, el hecho de que diga y pasando el Iyahu por delante de él, echó sobre él su talit. Y ya, fue de Yahshua, de Yahweh, para ministrar Torah. Entonces, era el sucesor del Iyahu, esto era, aparte de quedar apartado, lógico, era que él iba a ser el sucesor. Entonces, el talit tiene más profundidad en cuanto es se delega la autoridad, el Eterno da autoridad cuando alguien porta el talit bien, en santidad. Ahora, algo muy importante, amados Sahin Ahayot, aquí y allá, el talit representa el Malhut HaShamay. Anótenlo si quieren, aunque sea ahí en tu Utanaj. O ya sacaste tu libreta, pero sí, no me aguanté las ganas de decirte que lo anotes, porque después, a lo mejor, el tema de ayer lo van a estar buscando por el versito que dije acá, pero hay que buscarlo por la Torah. Sí, entonces, el talit representa el Malhut HaShamay, representa el reino. ¿Qué representa el talit? El reino. ¿Qué representa el talit? Representa el Malhut HaShamay. ¿Qué representa el talit? Ahora, Primera de Reyes, capítulo 11. Y seguimos, ya no anotes. Aleluya. Primera de Reyes, 11. ¿Aconteció, pues, si lo tienen? Primera de Reyes, 11, 29, perdónenme. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroguán de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Aías Silonita y este estaba cubierto con un talit nuevo y estaban ellos dos solos en el campo. Verso 30. Y tomando a Aías el talit, el manto que tenía sobre sí, la rompió en cuantos pedazos, doce pedazos, ya sabes que son las doce tribus de Israel. Y dijo a Jeroguán, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh, el ojín de Israel, he aquí que yo rompo el reino, subraya, en tu Biblia, en tu Tanaj. El talit representa el reino, por eso lo rompió. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, Melex Lomó, y a ti te daré diez tribus. El talit representa el reino, el mal justo. Entonces, los que dicen, no, o llegan y botan el talit, irreverentemente, no, toda esta vestimenta se tiene que tratar con mucha delicadeza, con mucha delicadeza. Ahora, dijo a Jeroboán, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh, el ojín de Israel, he aquí que yo rompo el qué. Es significativo de romper, de hacer pedazos el talit. Ahora, era un talit nuevo, venía una nueva época para Israel, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, el romper el talit significa romper el reino. Talit o manto significa el malhud el talit representa el reino. Vamos a primera de Samuel, vamos para allá, primera de Samuel, por favor pongan mucha atención todos. Primera de Samuel 15, primera de Samuel 15, y vamos a leer el 26, si tienen primera de Samuel 15, 26, y Samuel respondió a Shaul, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel, Shmuel para irse, él se asió de la punta de su talit, o sea, agarró un zip-zip y este seque, se rasgó, también se rompió. Entonces, Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino subraya de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esas dos citas son claves para entender que el talit representa el reino. Dos, que debemos portar el talit viviendo en santidad, si estás en pecado ni te lo pongas porque te maldices más de lo que te imaginas. Por eso mantente en santidad. Y si no haces Shote Shuvah, hazte Shuvah. Tres, tenemos que tratar esta vestimenta con mucho cuidado. Yo no llego y boto mis cosas ahí. No, no, todo con cuidado. Aleluya. Ahora, aquí es muy importante entonces entender, ya sabemos la historia y vamos a ministrar la historia de la Tanaj, pero vamos a ministrar después primera y segunda de Samuel. Entonces, se rasgó el talit igual a que se rasgó el reino. Se rompió el talit igual a que se rompió el reino. Entonces, lógico, vemos claramente que tanto el profeta Ayaz y Lonita como el profeta Samuel utilizaban manto de oración. Y recuerda las citas que dimos al principio. No había venido Yahshua. Lógico, los profetas lo aprendieron de la Torá. Pero antes, antes vamos a demostrar con citas en la Tanaj que ya se usaba talit, manto de oración, desde antes que fuera dada la Torá en el Sinaí. Ahora, vamos a primera de Samuel, amados, capítulo 24. Vamos para allá. 1 Samuel 24, 11. ¿Sí lo tienen todos? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarmela. Está hablando el Melech David, ya ungido como rey, todavía no era, no llegaba rey, pero ya estaba ungido como rey y todos recuerdan cómo es la historia de la Tanaj. Entonces, el rey David se acercó con tanto cuidado y cortó un zipsip. Y eso significaba que el reino ya estaba otra vez destruido, cortado, que había sido rasgado. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos, ahí mismo, en el verso, estamos en primera de Samuel 24, 11, vamos al verso 20. Entonces, dice, ¿sí lo tienen? Y ahora, ¿cómo yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable? Talit, reino, Talit, reino, manto, reino. Entonces, el rey David se acerca, estaba durmiendo el rey Shaul, le corta un zipsip y después se lo muestra desde lejos. Mira, no te quiero matar, sin embargo, tú estás buscando mi vida. Y, como había sido ungido por el Ruach HaKodesh, Shaul, aunque después fue desechado, él entendió que al haber cortado el zipsip, el reino ya había pasado a mejor mano. ¿Se entiende? Sí se va entendiendo. Esto está muy claro, ¿no? Ahora, bueno, es que lógico, tiene cuatro puntas y entonces cortó una orilla. Ahora, sobre el talí de Yahshua, los malvados, ellos echaron suertes. Vamos a Matiyahu, vamos para allá, es que para todo israelita, lógico, que ama al Eterno y que guarda Torah, el talí vale muchísimo, no es en cuanto precio económico, sino el valor. Ahora, tú entiendes, amado Aaj, para que vaya quedando un poquito más claro, que tú al ponerte el talí, uno, perteneces al reino de Yahweh, no de Hasatán, y dos, tú representas el reino. Entonces, hay de ti si pecas y te presentas con talí porque vituperas el nombre de la vaca dos, no hagan eso. El talí hay que portarlo en Kedusha. ¿Aleluya? Sí, Mateo 27, vamos para allá, Mateo 27 y vamos a ver el verso 35. ¿Lo tienen? Cuando le hubieron colgado el madero, repartieron entre sí sus vestidos, entre ellos el talí, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí, sí, partieron o repartieron entre sí mismos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Era una burla de Hasatán a Yahweh, es decir, que discernía que era el hijo del Ojim, quien es el Ojim, eso ya está grabado también, pero él pensó en pocas palabras que al utilizar a los soldados para que se repartieran el reino ya había pasado a él. No sé si me doy a entender que pasaba de Yahweh a Hasatán. No sé si me doy a entender. ¿Ya está mejor? A ver, ¿cuántos pueden decir un men para que yo vea si van entendiendo? Eso es muy importante, que yo los oiga, porque si no, entonces pienso que no me están entendiendo. Pero no, él no contaba que Yahshua resucitaría y resucitó. Y el reino es de Yahweh. ¡Aleluya! Y nosotros de él, de Yahweh. Bendito es el Amacadosh. Bendito es Yahshua Hamasiyah. ¡Aleluya! Ahora, por eso les he comentado esto. A ver, en primer lugar, cuando oro, me tengo que poner mi talit. ¿Puedo orar con la quipa? Sí, la cubierta, bien, acá, en la cabeza. Pero en ciertas ocasiones es mejor usar el talit. O sea, hay que orar con talit más bien. Hoy en la mañana estuve haciendo mi tefilot con talit. Ahora, por eso, entonces, los amados ajíndis ciernen, si alguien está enfermo, dice, Roe, no puede orar por mi familiar, o sea, que es creyente, pues, ¿no puede usted traer su talit? Es que no es que se vea uno bonito o no bonito o menos feo, no, no es eso, es que representa el reino. ¿Sí se entiende eso? Entonces, si tú puedes tener 20 talitot, tenlos. Mira, tengo uno en mi casa, bueno, en mi casa tengo como 30, aleluya, pero tengo uno en el consultorio de la casa, tengo otro en el consultorio del centro, tengo otro aquí, tengo otro acá, tengo otro acá, otro por acá. La cosa es que representa el reino, es muy importante que no se los olvide, varones, y por eso, los espíritus de Jezabel, de algunas mujeres, dicen, no, nosotros representamos el reino, se quieren ponerle talit, pero le toca al varón nada más. cuando tú ores, amado Aaj, amado Aaj, ahora vas a saber, es una señal de que tú quieres estar bajo el talit de Yahshua, que representa el reino, y que tú representas al reino. Sí, me doy a entender, porque Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo, y después les dijo a los varones, ustedes son la luz del mundo. No porque las mujeres estén excluidas en cuanto que sean luz, o no, no, pero el talit representa el reino. En este caso, los soldados romanos fueron, o actuaron ignorantemente, pero Hasatán no. Sí se entiende. Entonces, hay que tratar el talit, Yahshua me decía reprenda al diablo, hay que tratar el talit como lo marca la Torah, o sea, si representa el reino con mucha delicadeza. Ahora, cuando muere un yehudí, un yehudí, perdón, un judío, le cortan los cuatro sipsiyot y lo envuelven en su talit, perdón que hable yo esto en Shabbat, pero es que en otras ocasiones no hay otra manera, lo envuelven en su talit y entonces ya a la caja y a la sepultura. ¿Por qué ellos, como casa de Judá, cortan los sipsip? porque ya no hay más mandamientos que cumplir por parte de esa persona. No sé si me doy a entender. Entonces, por eso ellos cortan los sipsi, los cuatro, sipsiot, los cuatro, ya no hay, el muerto ya no puede cumplir más mandamientos. Por eso, mientras estemos en vida, hagamos bien los mandamientos. si se trata de exaltar, exaltar, si se trata de danzar, danzar, si se trata de leer Torah, leer Torah bien, con pasión. Igual para las mujeres, aunque no usen talit, pero los varones, si van a exaltar, exaltemos bien, tenemos la, estamos respirando todavía. Entonces, nadie nos puede cortar los cuatro sipsi, seguimos vivos, hagámoslo bien. Bendito es Yasu HaMashiach, hagámoslo bien. ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Ahora, pongan mucha, pongan mucha, por favor, pongan mucha atención lo que voy a ministrar. Vamos para Primera de Samuel, ya vimos la cita, pero ahora, le vamos a entender mejor todos. Vamos para Primera de Samuel, Primera de Samuel, en el 15, en el 15, y el verso 20. No, 24, perdóneme, 24, Primera de Samuel, 24, perdóneme, vamos para allá. Fíjense muy bien lo que quiso dar a entender el rey Shaul. Cuando en el verso 11 le muestra a David el sipsi, en el verso 20, ¿sí? ¿Me siguen? Con la vista. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. ¿Qué mensaje entendió Shaul? Soy hombre muerto. ¿Queda claro? Ahora, las tradiciones de la casa de Judá, muchas tradiciones de la casa de Judá no están en contra de la bendita Torah, sino que están sacadas de la Torah, de la Tanaj. Entonces, claramente Shaul dijo, ya, soy hombre muerto. Alguien me cortó el sipsip, ya, el rey David. Nosotros sabemos que las letras hebreas, por eso quise ministrar eso un poquito antes, tienen valor en números, porque no es cábala esto, no tiene que ver con cábala o guematría para ver adivinación y cosas de esas, no, no. Entonces, si tú no sabes cómo se escribe la letra, vamos a ver cómo se escribe sipsip o sipsiot, sipsip. Primero es una letra tzadí, después una yot, después otra tzadí, otra yot y una taf. Y ahí dice tzip, tzip. ¿Sí? Está siendo filmado para que tú después lo busques. Una tzadí, una yot, una tzadí, una yot y una taf. Ahora, esto sí me gustaría que lo anotaran nada más en su libreta y después ya ustedes buscan la letra hebrea como tal. La tzadí vale 90. No es guematría ni cosas cabales, no, eso está, vamos, es que ellos no, desde antes no había, cómo les podía explicar. Números, los números son arábigos, eso ya lo expliqué, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Bueno, entonces la letra tzadí, 90, una yot, 10, otra tzadí, 90, otra yot, 10, la taf vale 400, entonces llevamos 600. ¿Sí? 90 más 10, 90 más 10, más 400, más 5 nudos que representan los 5 libros de Moshe, ¿cuánto te da? 605, más los 8 hilos, ¿cuánto te da? 613 mandamientos que debemos de cumplir. Exalta al Eterno, bendito es Él. Ale, no, no es nada de cábala, no te asustes. Bendito es Yahshua, Hamashia. Aleluya. A ver, repito para los que no pudieron anotar, sádi, 90, yo 10, sádi, 90, yo 10, ya van dos veces, taf, sip, sip, 400, o 600. Y después los 5 nudos, ¿sí? 400 vale la taf, los 5 nudos, 605, más los 8 hilos que tienen que tener, 613 mandamientos. Aleluya. Ahora, vamos por favor a ver el libro de números, allá, números 15, otra vez vamos para allá. Y entonces vamos a aclararlo del cordón de azul. Y vamos a ver si la casa de Judá está pecando o no por traer los hilos blancos, nada más. Dije que iba yo a empezar a dar estudios un poquito más profundos, pero necesito hermanos maduros y todos creo que son maduros ya en la Torah. Ahora, a ver, dice, el 15, números 15, 37. Perdón, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ahora, voy a aclarar esto porque hay mucho, el azul aparece como tejelet, tejelet, pero no se refiere, en el original hebreo, no se refiere tanto al color azul, sino al material. Eso si quieren anotarlo, por favor, no se refiere tanto al color azul, sino al material, porque dice tejelet. Entonces, se refiere al material, no tanto al color. Ahora, en la antigüedad lo extraían de un caracol. entonces, a ver, no contesten, peca la casa de Judá, nuestros amados aquí, o no, por traer los hilos en blanco. No contesten, no está pecando la casa de Judá por traer los hilos en blanco, porque el original se refiere al material y si no hay el material, entonces ellos prefieren dejarlo así. No sé si me doy a entender, esto es para gente más madura, si dices, no, el rollo ya está diciendo que está bien, yo estoy diciendo que se refiere a tejelet, no significa azul, sino es el material extraído del caracol. Uno, dos, que se tiñe de azul o de carmesí, según el tiempo en que se extraiga, si es de día o si es de noche. Entonces, por eso se está refiriendo más bien al material, aunque es azul, veo como muchos signos de interrogación así en sus cabecitas arriba. Se refiere al material, sí, no tanto al azul, como no hay el material, la casa de Judá no peca por traer los hilos blancos. Ya veo más signos de interrogación todavía. A ver, en el principio del ojín creó los cielos y la tierra. Aleluya. A ver, a ver, a ver, a ver, tejelet no quiere decir azul. A ver, repite eso conmigo. Si no se refiere al material. Ahora, este material se extrae de un caracol, ahorita no lo hay, por eso la casa de Judá no peca. Dice que el Eterno quitó eso y hasta que venga Mashiach y Yahshua o en vísperas de que venga ya volverá a ver caracol. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, cuando veas un amado casa de Judá, y tú por qué traes los cielos blancos y te pones al tú por tú con alguien que sabe más de Torah, te va a dar dos cachetadas, te va a decir, aprende primero el Ale. ¿Sí o no? Conclusión de esta partecita, no peca la casa de Judá por traer los cielos blancos nada más, porque se refiere al material. Yo sé que esto va a caer controversia, investiguen, investiguen. Ahora, vamos por favor a Éxodo, vamos por favor para allá, vamos a Shemot. Bueno, es que, ¿qué representa el Tejelet? Anótenlo si quieren. Representa la realeza, la majestuosidad del Rey, quien es Yahshua ha-Mashiach. Amén. Aleluya, bendito es el Abacados. Ahora, todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí. No anoten eso, ya, vámonos. Todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí, y Moshe y Ausabatalit. A ver, atentos, todavía no había sido dada la Torah y Moshe y Ausabatalit. ¿De dónde lo aprendió? De sus ancestros, de los levitas, etcétera, de Arón, etcétera. Todo va hasta Abraham y hasta más arriba. ahora, vamos a ver Éxodo, capítulo 3, versos 5 y 6. Aleluya. Tienen Shemot, Éxodo 3, versos 5 y 6. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra que a dos es. Y dijo, yo soy el ojín de tu padre, el ojín de Abraham, el ojín de Isaac y el ojín de Jacob. Entonces, Moshe cubrió su rostro. Siempre que tú leas que un israelita se cubre su rostro, es con el talit. No es así nada más con una sábana, cualquier cosa que se les ocurra. Cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a el ojín. Entonces, Moshe cubrió su rostro. Ahora lo vamos a ir demostrando. Ahora, en el capítulo 16, vamos para allá, en el capítulo 16 de Éxodo, todavía no había sido dada la Torah, todavía no. Y ya guardaban el Shabbat. ¿Cómo lo supo Moshe? Por los ancestros. Y no había sido dada la Torah en el Sinaí. Y ya guardaban Shabbat. Porque Adán guardaba Shabbat. Aleluya. Ahora, tenemos Éxodo 16, 23, ¿verdad? Les dije 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el caduz día de reposo. El reposo que es consagrado, apartado a Yahweh. Lo que habéis de coser, coserlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, coserlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Shabbat. Y todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí. ¿Sí queda claro? Ahora, todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y Abraham sabía perfectamente bien que no debía robar, que no debía matar, porque la Torah es eterna. La Torah es eterna. Ahora, por ejemplo, el castigo a Caín, eso ya lo ministré en las Parashod, en los cinco libros de Moshe, en Bereshit. ¿Cómo sabían que era pecado matar? O sea, ¿por qué huyó Caín? Todavía no había sido dada la Torah, lógico. Ni siquiera había nacido Noaj, Noé. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ellos ya sabían, se sabe lo que es pecado. Vamos a Primera de Reyes diecinueve, vamos para llamar el Sahín. En Primera de Reyes diecinueve, el Talín, lógico, no es para presumir, para sentirnos más que los demás, al contrario, es un signo de humildad, estamos bajo las alas de Yahshua. Primera de Reyes diecinueve, verso once. ¿Sí? Aleluya. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh y aquí Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrara las pellas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó el Yahweh cubrió su rostro con su manto. Es lógico que Moshe cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces ahí el Yahweh? A ver, todos el trece, amados, amén. ahora ciertamente se cubrió con su manto, con su talit. Vamos por favor a Zacarías, vamos para allá amados, a Him. Zacarías 8 y en el verso 23 y es que está hablando, mira, muchos piensan que está hablando aquí de Yahshua, no, Yahshua es el ojim, a lo que voy es que se piensa que el Eterno está levantando varones en todo el mundo, por eso yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, no soy el único ni el mejor, hay varones en el mundo que están predicando la Torah. Entonces, en Zacarías 8 23 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días se acontecerá que diez hombres de las naciones, naciones, casa de Israel, levadura, y entonces la mujer mezcló la levadura y tres medidas de harina y Sara, recuerdan todas las administraciones. Sí, así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días se considera que diez hombres de las naciones, la casa de Israel de toda lengua tomarán del manto a un yehudí diciendo, iremos, aquí está en plural ya, con vosotros porque hemos oído que el ojim está con vosotros, aquí está en plural, no está hablando de Yahshua, muchos han querido dar esa interpretación pero no es la correcta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de las naciones el Eterno levanta un varón, aquí y allá, etcétera, etcétera. Entonces, de diez naciones que son casa de Israel se toman de los yipsí, de los yipsiót, de un yehudí, vamos, porque sabemos que el ojim está contigo y eso se está cumpliendo en todo el mundo, no nada más acá. Aleluya, Aleluya, 1 Samuel, vamos para allá, 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, recuerden que Shaul fue a consultar a una divina, ¿sí? Entonces, cosa que está prohibida por la Torah, por la misma el ojim Yahweh se va hoy, entonces, en 1 Samuel 28, 14, él le dijo, ¿cuál es su forma de la persona que estaba apareciendo ahí? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, Shaul entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Bueno, ok, aquí entonces el rey Shaul va y pide la invocación del espíritu de Samuel a una divina, la divina de Endor, pero esto basados a la Tanaj es una falsificación, no fue Samuel, fue un Sheth, un demonio. Muchos han querido darle la interpretación inclusive en la casa de Judá y mucha casa de Israel que dice que es mesiánica diciendo, sí, fue Samuel, los muertos ya no tienen nada que ver. En el caso de Moshe y de Eliyahu que sigue vivo, en la transfiguración fue otra cosa, había un propósito específico y estaban con Yashua en la transfiguración. Aquí está interviniendo Hasatán y a Sheth la reprenda a través de una bruja. Sí se entiende, porque muchos han dicho, bueno, pero si Moshe regresó y estuvo con Yashua, sí, con Yashua, no la invocación de una bruja, sí queda claro eso. Entonces, esto es una falsificación y el diablo, Yashua, Mashiach le reprenda, sabe hacer las cosas. Por eso le puso Talit a esta imagen, porque sabía entonces que con el manto entendería Samuel que sí era en realidad. Y hay espíritus de adivinación y lógico que el diablo sabía que al otro día iba a haber una batalla y que iba a morir. ¿Recuerdas lo del corte del rey David sobre el Talit de Shaul? Fíjense cómo dice el 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene, ¿por qué dijo cubierto de un manto? ¿Qué casualidad hasta el Talit? Y entonces Shaul entonces dice aquí entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Esto es una falsificación, no es en sí que se apareció Samuel. Ahora, vamos a Segunda de Reyes y explico ahorita. Vamos a Segunda de Reyes a Mausajim. ¿Sí quedó claro? Para los que todavía había alguna duda porque a veces no, 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 no. Segunda de Reyes 2.8 Segunda de Reyes 2.8 Cuando lo tengan me dicen un homen. Aksemi ve para acá ya. Dice tomando entonces el illajo su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. A ver, todos. Homén. Si así lees en un Shabbat que está entre su cot, qué tremendo. A ver, fuerte. Homén. 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 aleluya, ahora fíjense muy bien aquí está este otro talit ¿qué es lo que hizo el yahu? o sea, si el talit estaba así entonces él lo dobló y aquí quedaron los sipsiot ¿sí? y entonces él golpeó así ¿queda claro? porque no, vamos es que representa el reino y el reino implica los mandamientos, este ya está muy viejito, fue el primero que tuve entonces esta es la manera como dobló el yahu el talit bendito es el abacados, ahora cuando un varón kadosh un varón kadosh porque si los hay ora con su talit puesto, aleluya hay fuego de roja codice digo un varón kadosh, no que esté vacilando ahí con el pecado, eso, un varón kadosh se pone su talit, se guarda en santidad guarda sus ojos, guarda sus manos es cuando suceden los milagros y en este caso del yahu, lógico, ¿qué pasó? ¿cómo sucedió? sucedió algo sobrenatural porque entonces, vamos se detuvo el río Yardén, el río Jordán lógico que la mitad del río la que iba hacia abajo esa siguió y no se desbordó toda el agua que venía ese es el milagro o sea, son dos milagros abrir el jardín pero la cuestión es que el agua de acá bajó pero ¿cómo se iba a detener toda el agua que venía? doble milagro ¿habías pensado en eso? a ver, sinceramente ¿habías pensado en eso? exaltamos al abacados bendito es Yahweh ¡qué milagro! ¡aleluya! ¡aleluya! vamos a segunda de reyes ahí mismo en el 2.14 adelantito ¿si lo tienen? y tomando el manto de Eliyahu que se le había caído no, no se le cayó se lo dio golpeó las aguas aquí está hablando de Elisha y dijo ¿dónde está Yahweh el elojín de Eliyahu? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas con el talid con los ipziot se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elisha a ver el 14 ¡omein! ahora entendamos esto pongan mucha atención aquí no se trata de molestar a nadie si a alguien le cae o le quepa como le queda el saco póngaselo representa el reino el talid ¿cuántas personas no han sido bendecidas por tu culpa? porque el talid representa el reino el malhud ha-shamayin representa autoridad que Dusha guarda los mandamientos los 613 preceptos y tú pejas vacilas jajaja jajaja y te pides perdón y otra vez te pones el talid no hay unción no hay bendición no hay poder para una persona así entonces es tiempo ya varones amados ajín me estoy refiriendo a los varones nada más hacer un verdadero auténtico Teshuvah se supone que lo hiciste en Yom Kippur y ahora sí representar el reino porque muchas personas por tu culpa no han sido bendecidas que tremendo ¿eh? hasta donde llega y el eterno te lo va a demandar que ya habiendo estado circuncidado inclusive yo les hice el corte a todos sin cobrarles bendito es el último corte fue el miércoles antes de Sukkot para confirmación de pacto entonces hay de ti y de ti y de ti y de ti y de todos y de mí si pecamos yo no voy a pecar yo voy a guardar en Kedusha sea quien sirvo bendito es el Abakadosh entonces imagínate ya cuántas personas se dejaron de vencer ahora no que el reino de los cielos el Mahuj HaShamaim el nombre de Yahweh no sea vituperiado por tu culpa ponte el talid siendo un Kadosh y vas a ver el esplendor de Yahweh ¿cómo pedir por tus hijos para que sean salvos? pecando vacilando y después poner el talid ahora se representa el reino si tú sigues pecando doble juicio va a venir sobre tu vida no te deseo ese mal pero si va a ser el eterno dice siete veces más os castigaré ¿está? entonces tengan cuidado ¿cómo pedirle al eterno y ponerse el talid y mucha barajá y etcétera mucha pompa y tanta cosa y estar en pecado es muy peligroso es mucho muy peligroso es mucho consagrense y usen su talid ya supuestamente se hizo Teshuvah vamos a Malají Malaquías cuatro verso dos representa el reino te das cuenta representa el malhut bendito es Yahweh por eso hay poder hermanos preciosos hay poder hay bendición el eterno quiere usarte es cuestión de que seamos conscientes de ello ¿quién tiene Malají amados? cuatro dos más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas el talid traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada todos fuertes como si estuvieras vivo amén ahora pongan mucha atención el pueblo de Israel cuando vino Yahshua a Mashiach por primera vez y viene por segunda vez cuando vino por primera vez sabía esta profecía bien que conocían esta profecía de Malají recuerda es el enviado no se sabe qué profeta fue puedes escucharlo en la página gozoipaz.mx ellos sabían que cuando viniera Mashiach si se tocara su talid serían sanados y lo hizo muchas veces y el pueblo se cegó Mateo 9 vamos para allá amados vamos a Mateo a Matiyahu el capítulo 9 en el verso 20 aleluya esto tú ya te lo sabes pero ahora estamos entendiendo mejor amén y aquí una mujer enferma representa a Israel de flujo de sangre inmundicia inmunda desde hace 12 años hacía 12 años las 12 tribus se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto de su talid de Yahshua y se sanó verso 20 amen recuerda lo que dice Apocalipsis 12 entonces vi la señal de la mujer es Israel está hablando aunque era una mujer real pero el eterno nos está enseñando claramente era una mujer real sí de carne y hueso y circulando sangre por sus venas pero representaba a Israel inmundicia inmundo en pecado ciego por el pecado ahora no nada más esta mujer sabía la profecía entonces quiere decir que sí leían la Tanaj aleluya porque nada más hay un solo verso en cuanto que vendría el sol de justicia y traería sanidad en sus salas eso es Malají Malajías 4.2 vamos por favor adelante amados en Mateo Matillahu 14 14 verso 36 entonces no nada más la mujer perdón que sea repetitivo sabía esta profecía la sabían muchísima gente muchísima gente Mateo 14 verso 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto de su talit y todos los que lo tocaron quedaron sanos a ver todos en 36 o men vamos a Marcos vamos a Marcos amados Marcos 6 en el 56 aleluya bendito Mashiach Yashua es que en él está la sanidad la bendición todo mantente bajo el talit de Yashua no peques no hagas la shonjará guárdate verás todo en bendición serás bendecido serás prosperado en todo aleluya dice Yahweh no yo dice Yahweh si tiene el 56 y dondequiera que entraba en la aldea ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el morde de su talit y todos los que lo tocaban quedaban sanos tremendo a ver todos en el 56 Amén ahora entonces ya arrepentidos usar bien el talit saber todo esto que representa el reino después bajas el video de YouTube primeramente el eterno estará pronto fuera de Shabbat lógico y regálalo entre gente que use talit para que sepan lo que significa el talit porque mucha gente no sabe que significa el talit hechos vamos al libro de los hechos amados en hechos 12 hechos 7 y 8 y aquí que se presentó un malaj de ladón y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a quefas en el costado le despertó diciendo levántate pronto mira eso es lo que hacemos todos los hijos de Israel oye aj no puedes venir y una pachorrera para que venga el aj no pronto todo rápido aleluya levántate pronto a ver repite eso y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el malaj ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu talit y sígueme tremendo todo varón de Israel usa talit a ver el 8 todos o men de hecho lo deberíamos de traer todo todo el tiempo por eso andamos con el talit catán pero deberíamos de traer todo el tiempo lógico en este mundo tan pecador allá afuera etc bueno hay cosas pero trae tu talit catán tu cipcio aleluya y honra a Yahweh apocalipsis 19 vamos a guisgar los damados vamos para allá rápido antes de que te duermas aleluya yo creo que o han comido mucho o se han desvelado las dos cosas las tres cosas apocalipsis 19 verso 11 si lo tienen entonces vi el cielo lo chamaín abierto y aquí un caballo blanco aleluya el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero eso ya está explicado en el libro de Gisgalud en la página gozo y paz y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas ya está ministrado tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre original estaba vestido y su talit teñido en sangre ese es el origen y su talit teñido en sangre y su nombre es la palabra de Elohim recuerda que no es verbo es la palabra de Elohim él es Mashiach él es Yahweh entonces la palabra es y su talit teñido en sangre ahora dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca se han una espada la torá aguda para herir con ella las naciones él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Elohim todo poderoso eso ya está ministrado ahora en el verso 16 y en su vestidura y en su muslo eso ya lo ministré tiene escrito este nombre él es el Melek Sadik ahora ¿cómo es esto? a ver el Mashiach no está con los muslos descubiertos y menos con un tatuaje está hablando de los Zip Zip en su muslo porque nosotros cuando nos sentamos muchas veces aquí quedan los Zip 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 en los muslos entonces está hablando aquí y en su vestidura que es el Talid y en su muslo está escrito en el Talid porque él representa el reino él es el reino no habrá más luz Yahshua será la luz es la luz no necesitaremos luz de este tipo bendito es el Abakadosh ahora recuerden 613 mandamientos Tejelet es no el color sino el material vamos a ver Zip entonces no, no, no no tiene nada que ver con los muslos no, no es una abominación eso vamos a Bereshiv amados en el capítulo 24 Bereshiv 24 verso 2 y 3 ya voy terminando tienen Bereshiv 24 verso 2 y 3 y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo o sea en los Ipsiot en los Ipsiot acá no en el muslo y cosas obscenas pensar no, no, no en los Ipsiot y te juraré por Yahweh el ojín de los cielos y el ojín de la tierra que no tomarás para mi para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos entre las cuales yo habito ahora no tiene que ver con cosas inmorales vamos por favor a Bereshiv 47 Bereshiv 47 verso 29 entonces se juramenta por el reino es algo muy delicado Bereshiv 47 verso 29 el criado el ser el sirviente sabía que si fallaba era hombre muerto o sea ellos sabían el significado conozcamos realmente el significado de lo que nos ponemos de acuerdo ¿quién tiene Bereshiv 47 29? y llegaron los días de Israel de Jacob de Israel para morir y llamó a Yosef su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo en los Ipsiot y harás conmigo Rajen y verdad y todavía no había sido de la Torah en el Sinaí y Abraham usaba Talib y Jacob usaba Talib te ruego que no me entierres en Egipto a ver todos el 29 o me así juramentaban y nosotros podemos hacer lo mismo entre varones pon tus manos en mis Ipsiot y júrame esto se puede se puede había palabra y sabían lo que hacían si tocaban los Ipsip tremendo entonces así juramentaban ahora todos los Kadoshim hemos ministrado y hay cantidad de citas no da tiempo pero todos los Kadoshim usaban Talib todos los Kadoshim usamos Talib Yahshua vino con su Talib y vendrá con su Talib amén ahora el texto de Corintios que la cristiandad no entiende donde no hay que cubrirse la cabeza que somos una bola de apóstatas etcétera si no entienden el Aleph no saben ni siquiera dónde está en el mapa Israel ¿cómo van a entender todo esto? es algo más allá bendito es Yahshua Hamashia que nos dio su Torah y benditos son los Zahim que se guardan en Kedushah que temen al Eterno y que portan su Talib porque representa el Reino ¡Aleluya! 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 Bendito es el Abacados ahora fíjense muy bien cómo le hago esto va a ser ya en la práctica ya en la práctica entonces a ver yo hago una tefila entonces hago una tefila ¿puedo orar con mi equipa? sí pero yo hago una tefila con el Talib y ya representa otra cosa porque no le juego al payaso uno no se hace negocio con la palabra del Eterno se ministra por amor a las almas entonces cuando voy o cuando vemos acá oro con el Talib sé lo que estoy haciendo sé lo que estoy sintiendo por eso me da celo cuando no exaltan como el Eterno se merece porque si se guarda un varón en Kedusha yo me guardo en Kedusha pero sí que hay varones aquí que se guardan en Kedusha y allá también se está representando el Malhud HaShamaim y es cuando oramos y ponemos las manos y la Kabodes para el Eterno y sucede milagros pero hay tanta incredulidad y tanta desconfianza pero más bien por incrédulos en el pueblo tanta desobediencia etcétera que se duda y es falta de fe y es una falta de respeto más que falta de respeto es un pecado contra el Eterno entonces ahora amados ajín varones cuando porten su Talib ya saben que están representando el Malhud HaShamaim ahora nada más los varones pónganse todos de pie nada más los varones las mujercitas quédense sentaditas nada más los varones pongan y no se sientan menos las mujeres que el Eterno les ama oh con ese gozo es que para nosotros no dejó nada y no pares los hijos aleluya aleluya mujeres aleluya bendito es ya Shagamashia ahora los varones nada más permanecen de pie entonces el llamado para este bello grupo de hermanos de ajín y allá es que ya sabes cuando tú dices sabes que vas portando el reino en tu cabeza y que representas al reino al Malhud HaShamaim y si tú te guardas en Kedusha entonces pides al Eterno en adoración si necesitas trabajo lógico te lo dará fuera de Shabbat si necesitas bendición si necesitamos salud si necesitamos y entonces él nos usa según los diferentes dones y talentos ahora todos los varones repitan conmigo Abba Kedush ahora yo entiendo lo que representa el Talit el Malhud HaShamaim Abba yo me mantendré en Kedusha no pecaré no quiero vituperiar tu nombre entre los Goyim Abba úsame para tu Kabot ahora véanme tantito entonces se pone uno el Talit y esto ya es no tiene nada que ver con Kabara cuando yo oro así para que de los cuatro puntos se vayan arrepintiendo y eso es porque el Eterno así lo puso en mí y entonces representa los cuatro puntos cardinales todo tiene que ver después lo voy a ministrar ya en otra ocasión entonces uno reclama las almas para Yahshua y es cuando empieza a ver fruto ¿por qué se da eso amados preciosos? ¿por qué se da? porque en el caso mío y espero que tú lo hagas decidí consagrarme apartarme para Yahweh y entonces cuando yo me pongo el Talit se representa el reino que está sobre mi cabeza y entonces es cuando sucede bendición no falta el trabajo no falta esto no falta el otro si estoy enfermo me sana y me da más fuerza lógico sin agotarme aleluya y me da bendición me da palabra me da discernimiento entiendo mejor su Torah y es cuando suceden los milagros desgraciadamente hay mucha incredulidad dentro del mismo pueblo dentro de la misma que la local y la misma que la mundial donde se puso su Talit ahora ya sabe lo que significa y por qué suceden los milagros exaltamos al abacados al abacados ya es al abacados vive ya es al abacados vive ya es al abacados vive alelu 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 le jale al eterno ahí aleluya al abacados al abacados al abacados al abacados al abacados